Mi gente de MaguacaDigital.com Nos encontramos en la plaza indígena Chacuey de la comunidad Los Indios en el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón donde vamos a realizar un interesante reportaje Aquí estoy con mi equipo de Maguaca Digital Los Violeta Tatis En cámara está María Tatis y un servidor Tatis Zacarías Vamos a llevar este interesante reportaje desde esta comunidad Los Indios La llegada Violeta de los españoles Cristóbal Colón de la Isla Española data del 5 de diciembre del año 1492 Esta plaza indígena déjame decirte aquí estaba el casicazgo de Marién que corresponde toda la línea noroeste hasta llegar a Cabo Haitiano Interesante este reportaje desde esta plaza indígena que hay que decir ¿Cómo luce Violeta? Bueno, totalmente desierto Totalmente desierto dice ella, señores Tenemos que preservar esto Así que disfruten de este reportaje En la comunidad Los Indios perteneciente al municipio de Partido en la provincia de Dajabón se encuentra la plaza indígena Chacuey que perteneció al casicazgo de Marién situado al oeste de la isla La Hispaniola En esta plaza los indígenas se reunían realizaban sus encuentros o ceremonias Este lugar estaba bien estructurado La portada de la plaza su calzada dirigida hacia el río donde los indígenas dejaron sus huellas indelebles con los petroglifos Un comunitario de los indios nos habla de esta maravilla cultural Pero En el mismo lugar donde estamos aquí había una caseta para ellos recrearse y desde aquí mismo partía una calzada de piedra así una carretera hasta el río Mellizo que decían los dos ríos ahí Entonces ahí mismo bajaba la calzada de piedra donde ellos caminaban subía y bajaban del río hasta que yo estando muy joven con unos 12 o 13 años llegaba esa isla de piedra que bajaba abajo y por ahí ellos subían y bajaban hacia el río Y aquí nosotros estando muchachos muy jóvenes encontraban muchos cachimbitos de barro muchas caritas de los indígenas Pero luego cuando venían los turistas a visitar a este lugar aquí la comunidad y a visitar la plaza indígena luego se la compraban a los niños por 5 pesos, 2 pesos cuando todavía el dinero valía algo Pero lamentablemente aquí los gobiernos de Estudio no han hecho nada ninguno, nadie nadie ha hecho nada ¿Y qué pasó con la calzada? La calzada la levantaron cuando llegaron los bulldozers de, 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 de que hicieron la carretera en el 84 Pero todo no es alegría la plaza indígena fue golpeada de manera ruda con la construcción de una carretera En el año 1984 a raíz de gobierno de los hombres blanco eso es solo una sola plaza y de y de forma el gobierno rompió lo que llaman la plaza indígena echando la carretera por la misma plaza donde es una plaza que es la única plaza cultural indígena nada más está sola aquí en el país no hay otra La arrapalización y el abandono de la plaza indígena Chacuey es algo muy evidente Aquí esto está perdido de espalos de, de, de de mucha maleza Aquí una señora llamada Gisela Almarante pagó 40 mil pesos cosa que ni el gobierno municipal ni la plaza de la cultura ha hecho nada Ella ha hecho más que el gobierno municipal aquí más aquí aquí ninguno de los síndicos han hecho nada zafante de ella que vino y pagó 40 mil pesos por la limpieza de esta plaza Aquí nadie ha hecho nada Ese, ese, ese letrero que está ahí lo puso Fulgencio a Pinal siendo diputado por la provincia de El Jabón que fue administrador de la Lotería Nacional El único que, los únicos dos personas Gisela Almarante pagó 40 mil pesos repito por la limpieza de esta plaza que aquí nadie ha hecho nada El gobierno municipal aquí no ha hecho nada porque no le ha interesado nunca esto Nuestro colaborador denuncia la apropiación de los terrenos perteneciente a la plaza Siendo Ignacia Bueno el alcalde municipal puso el señor a vivir ahí de forma melaganariamente los puso a vivir ahí y hoy es un problema porque hoy para quitarse el señor de ahí de la plaza si es que el gobierno quiere rescatar la plaza hoy hay que buscarle a un señor donde está porque Voces en pro del rescate de la plaza indígena Todo lo que aquí había se lo llevaron al museo del hombre dominicano y nosotros queremos ver como de que manera se pueden retornar aquí y preservar esa historia y preservar toda esa cultura y que todas las personas puedan venir a apreciar aquí lo que es la plaza indígena de los indios de Partido Bajaón Pero vamos a bajar a echarle un vistazo al río Chacuey y disfrutar de las artes indígenas donde están plasmados los petroglifos o dibujos en el charco conocido como las caritas Este es el charco conocido como las caritas donde los indígenas bajaban de la parte más alta desde el altiplano donde reposa lo que es la plaza indígena Aquí ellos venían y plasmaban dibujaban los petroglifos los dibujos aquí en piedras Es una maravilla Es una maravilla un patrimonio cultural de la República Dominicana hermoso y lástima que esto no le han dado la importancia que requiere estas son de las reservas culturales y la verdad están prácticamente abandonadas Impresionante los dibujos en piedras hechos por los indígenas los cuales se han mantenido grabados por cientos de años como muestra de que en este lugar vivían personas que convivían con la naturaleza y que eran felices hasta que se dio el famoso descubrimiento de la hispaniola y la moraleja que nos deja estos dibujos es que los indígenas eran los propietarios de sus tierras y por ende sus verdaderos colonizadores Finalmente el llamado a las autoridades correspondientes para que rescaten este importante lugar la Plaza Indígena Chacuey También le vamos a hacer un llamado al presidente de la Plaza de la Cultura de Jabón que ven en auxilio que ven rescate a la Plaza Indígena pero también le vamos a hacer un llamado al presidente de la Plaza de la Cultura Santo Domingo que debe estar escuchando lo que también venga en rescate a la Plaza Indígena pero también le vamos a hacer un llamado de pleno conocimiento al honorable señor presidente de la República que también que tome carta en el asunto que nosotros aquí en nuestra provincia somos huérfanos de autoridad porque aquí no haya autoridad que haya pasado y que haya hecho nada por la Plaza de la Cultura Bien señores interesante este reportaje que hemos llevado a ustedes directamente desde la comunidad de los indios en el municipio de Partido en la provincia de Jabón desde la Plaza Indígena Chacuey ubicada en este lugar aquí nos despedimos del charco de la carita Violeta ¿cómo fue la experiencia? muy buena muy interesante la verdad ver todas esas artes que hacían en esos tiempos la verdad es muy interesante exactamente interesante ¿verdad? muy interesante quiero agradecer sobremanera a estos jóvenes que han estado conmigo Eddy nuestro guía Kunco que estuvo con nosotros Héctor Luis que está por ahí atrás muchas gracias por acompañarnos en este recorrido cultural para este trabajo Violeta Especial para Maguacadigital.com cámara María Tatis Violeta Tatis y quien les habla para todos ustedes Tatis Zacarias bye bye